Este es el momento en el que dos asaltantes fueron perseguidos por varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y también el momento en el que uno de los detenidos casi es arrastrado mientras grita quejándose que algo le duele. Los hechos ocurrieron el lunes 21 de noviembre en la Plaza Mítica, cuando los presuntos asaltantes fueron perseguidos por la policía capitalina debido a un reporte de robo a transeúnte en la colonia Portales. Tras el seguimiento de cámaras desde el centro de control y comando C2 Sur, dieron con los responsables quienes viajaban a bordo de una motocicleta color rojo que ingresó al estacionamiento de la plaza. Los elementos, al ver que uno de los sujetos manipulaba un arma de fuego, le dispararon. Al lugar se presentó una joven que denunció que el hombre junto a otro sujeto la amenazaron y después la despojaron de sus pertenencias. En otro video captado por una automovilista en el estacionamiento de la Plaza Mítica se ve el momento en que los uniformados persiguen al ladrón y también se escucha una detonación, la cual sería la que hirió al ladrón en la pierna.